La escasez de citas y vacunas generó cierto caos en el estadio City Field que hoy se convirtió en un mega centro de vacunación en la ciudad de Nueva York. Me siento contento y privilegiado a la vez. En el estado de Nueva York, desde que comenzara la inoculación, solo se ha vacunado el 10% de la población elegible. Julio, quien tuvo que dejar su trabajo de taxista, cuando en marzo le dio coronavirus, ahora está más tranquilo. Así le brindo seguridad a los clientes que usan este medio de transporte. Hasta el momento, entre los estados que han administrado más vacunas se encuentran California, Texas y Florida, mientras que Wyoming, Washington, D.C. y Delaware se han quedado atrás en el proceso. La escasez de vacunas es tal que aquí en el City Field solamente se estarán administrando 200 dosis diarias de las 7 mil que pudieran administrarse en este mega centro. El alcalde recibió noticias que para la semana que viene van a haber más vacunas. El gobierno de Biden anunció que a partir del 22 de febrero se abrirán tres megacentros en Texas para suministrar hasta 10 mil dosis diarias. El estado de Nueva York también se suma a esta iniciativa con otros 11 centros comunitarios. A nivel nacional, una red de 21 farmacias comienzan el viernes a ofrecer vacunas. Sin embargo, según una encuesta de Apple North, uno de cada tres estadounidenses no tiene pensado vacunarse por ahora. En Queens, Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo.